Música Todos hemos asistido a entierros de militares. En estos entierros se disparan salvas al aire. ¿Sabe por qué? En los entierros donde el oxiso perteneció en vida a alguna institución militar, es común que, siguiendo las tradiciones heredadas de la China, se disparen salvas al aire. Así, según la tradición, se espanta a los espíritus del mal por si estos quieren apoderarse del alma de ese hermano fallecido. Las salvas varían su número y las veces que se disparan, de acuerdo a la jerarquía del difunto, y pueden realizarse con fusiles o con cañones. Así, hasta los malos espíritus entienden. Música 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 Música